seguimos haciendo la rosa después de esto yo ya hice el pétalo este central, la misma forma que lo hice aquí pero cuando estamos ampliando los pétalos en vez de bordarles, empezar a bordarles desde más de centro, como la rosa se abre nosotros también tenemos que empezar a bordar los pétalos como si fueran más anchos entonces voy a añadir dos pétalos más para este lado y para este lado pero ya empezando, no por aquí pero casi desde el centro para no pillar por el otro lado la cinta, los rabitos ahí sí que cuesta, sí que cuesta entonces saco la cinta y lo mismo la doblo y ya dejo en vez de un centímetro pues por ejemplo un centímetro y medio porque la rosa ya está abriéndose ya la vemos más abierta así 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 tirando por un por una orilla por la otra conseguimos hacer el pétalo así después podemos sujetarlo con un poco un poco con aguja y con el hilo para que se quede más firme o incluso bordando el centro si nos queda más colocado aquí lo mismo aquí lo mismo empezamos empezamos un poco detrás del pétalo este bordado quiero decir que las formas de bordar una rosa hay miles porque no hay ningún esquema que hay que repetir ni una norma que hay que cumplir cuando bordamos corregimos enseguida la idea porque a veces incluso hay que cambiar el dibujo depende de como veamos que nos sale una cosa u otra a veces tenemos que incluso corregir el esquema entonces en esto más o menos más o menos aprendiendo aprendiendo a hacer estos pasos como se hacen los pétalos se puede colocar a miles de maneras todas las cosas y todas las rosas van a salir diferentes y es normal porque no hay no todas las rosas son iguales en la naturaleza siempre podéis observar una rosa natural en la naturaleza y procurar utilizar vuestros conocimientos en la hora de trabajar así así la coloco así y por el rabito también puedo procurar ajustar esta parte bueno esta parte bien así lo voy a dejar así y ya voy a pasar a bordar los pétalos de los que están totalmente abiertos abajo aquí tenemos el dibujo nuestro bueno más o menos entonces los pétalos van así 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 y así voy a hacer cuatro se puede hacer más se puede hacer con los picos como hemos hecho en la clase también o se puede hacer de esta forma bueno en este dibujo voy a hacer como hemos hecho en las clases de pico voy a hacer empezar por los pétalos más largos para aprovechar que tengo cinta larga en la aguja y como se me quedaron unos restos por ejemplo este puedo aprovechar para hacer un pétalo cortito a ver sacamos hacemos el pétalo hueco y voy así un poco a la orilla así se me va a quedar haciendo pico tiro la cinta ya a esta dirección debajo del trabajo bajo bajo ya aquí y ajustando pues este por ejemplo esto no voy a tocar a ver voy a ajustar un poco con el rabito recogiendo por este lado y por este y lo dejo así aquí corto en estas rosas cuando los hacemos más las hacemos más amplias de un metro hasta un metro y medio o dos metros porque si vamos ampliando pétalos por aquí o por aquí entonces necesitamos más cinta que un metro o un metro y medio por ejemplo también si hay cinta del mismo color podemos utilizar aquí la cinta de 25 milímetros y aquí de 36 o de 40 entro aquí y salgo por aquí igual la hueca igual la hueca y voy a dar por este lado ya se soltó entonces hago el pico dejo pasar el pico que es más fácil y ya pasa el resto de la cinta tiro a esta dirección porque quiero conseguir pico más o menos a ver si me sale voy a tirar por este pico por esta orilla bueno por esta también corto esto corto esto y ahora me quedan los pétalos más cortos espero que me llegue la cinta bueno si no cojo si podéis ver de aquí para que no se vea la tela después claro solo si no está enhebrada bien la cinta con el pico solo pasa fácilmente hacemos lo mismo lo mismo pero aquí voy a colocar un poco más a esta orilla un poco más la dejo así la dejo así y como aquí me queda poca cinta voy a coger este trozo y pasarlo por el otro lado decir de aquí de aquí paso como es cortito el trozo hay que tener cuidado para que no salga todo muevo a esta dirección donde tiene que ir y también lo hago así no hago en el medio a ver si me da pues bien he acabado con esta rosa después voy a coger un hilo eso ya para el próximo vídeo y hacer el centro de aquí de aquí